La semana pasada, Sofía, se hablaba de un caso que conmovió a la provincia de Mendoza, y fue el caso de Guadalupe Codes. Sí, exactamente, porque no había fecha del juicio hasta ese momento, inclusive los familiares que residen en España actualmente solicitaban que se cambiaran los jueces, porque los jueces que habían sido sorteados para este juicio están interviniendo actualmente en el mega juicio del próvolo, y es por eso que no pueden participar de este juicio contra las médicas que atendieron en su momento a Guadalupe Codes. Está ya en comunicación con nosotros vía Skype la mamá de Guadalupe, ella es Andrea Ramírez, a quien le agradecemos este contacto para que nos diga también cuáles son las novedades y cómo esperan estas instancias del juicio. Buen día, Andrea Tano y Sofía te saludan. Buenos días para todos. Bueno, Andrea, contábamos esto de que hay cambio de jueces y también una posible fecha de juicio. ¿Nos podrías contar acerca de esto? Sí, en realidad lo que pasó, bueno, como bien lo decías vos, teníamos designado en realidad nosotros los tres jueces y el fiscal. Luego, con lo del tema del próvolo, en la Corte se olvidó que nos había ya puesto esos jueces y que nos habían dado fecha para que iniciara el juicio el 7 de este mes. Bueno, lo que conllevó obviamente a que se suspendiera y nos habían dado de nuevo una fecha para agosto de este año, para el 8 de agosto. Supuestamente nos dijeron que el juicio de próvolo tendría que terminar en mayo, pero tampoco creemos que sea así. Y si se llega a estirar, se van terminando plazos y tiempos, como en todas las causas. Y bueno, un poco más de lo mismo, de esta justicia lenta que tenemos, que hace seis años venimos esperando y siempre por alguna cosa u otra nos van postergando el juicio. ¿Cómo es seguir todo esto a la distancia? Me imagino que debe ser difícil, doloroso. Sí, es estar permanentemente en contacto con nuestros abogados, intentando también desde acá que se mueva la causa, porque realmente si uno no está encima de la justicia, lamentablemente no hay justicia. Para nosotros todavía no hay justicia. Como te decía recién, ya son seis años que estamos esperando y por siempre, por todas estas chicanas judiciales y papeles que se presentan del otro lado y siempre dilatando y esperando, es un poco más de lo mismo. Y la justicia lenta, muy lenta. Andrea, ¿qué información tienen ustedes acerca de la situación de las médicas actualmente? Nosotros lo que tenemos información es que a Viviana Chedoni le suspendieron la matrícula después de también apelar un montón de veces. Otro proceso muy lento también para que le quitaran la matrícula y dejara de atender. Sabemos que no está atendiendo o al menos no debería estar trabajando porque tiene la matrícula suspendida por la Corte Suprema cuando se hizo el tema administrativo, cuando se hizo que le quitaron la matrícula por primera vez y luego apeló y se lo volvieron a dar. Y bueno, ahora ya directamente sí la tiene suspendida por cinco años. De Andrea Piatty la verdad es que no sabemos si sigue ejerciendo o no. Claro. Bueno, habrá que ver cuando llegue a la instancia del juicio la situación de las médicas. Y algo que también te decía Tano, han pasado muchos años, seis años decías, y un dolor que ustedes han mantenido y que también esto los ha llevado a seguir peleando y a no darse por vencidos. También un poco, una vez que estuve hablando con tu marido acerca de esto, decidieron también irse de la provincia por todo esto que les pasó también. Sí, 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 fue una decisión que la tomamos porque de ver que esto iba a ser extremadamente largo porque ya veíamos viendo todos los obstáculos que nos pusieron en la causa y además, sinceramente, no tener ganas de encontrarse con ninguna de estas dos personas porque como vos bien sabes, Sofía, mi marido el día que fue a elegir el cajón de Oada se encontró con esta mujer, con Bachedoni, la cual se sintió ofendida y agredida porque mi esposo la insultó en la calle. Entonces, realmente vivir situaciones de ese estilo no es sano ni para nosotros ni para nuestra otra hija. Claro. Ustedes sostienen todo lo que inicialmente plantearon, ¿no? Sí, todo, todo. Todos sabemos que son culpables, hay un reporte de incidentes que ellas firmaron de que le colocaron mal a Oada la vincristina, que no lo hicieron por la vía correcta, así que sí, hay un montón de pruebas además. La carátula es homicidio simple con dolor eventual, sigue manteniéndose así, ¿verdad? Sí. Para las dos médicas. Bueno, la verdad es que te agradecemos esta comunicación, sabemos lo difícil que es para ustedes y sobre todo esta lucha de tantos años, he podido hablar con ustedes muchas veces y la verdad es que es difícil, ¿no? Así que bueno, agradecerles y ojalá que pronto llegue esa instancia de juicio para que ustedes también tengan esa paz que también necesitan. Sí, Sofía, yo les agradezco a ustedes que siempre han estado presentes, la verdad es que siempre nos han apoyado y siempre le han dado difusión al caso y sí me gustaría pedirle a la justicia que realmente actúe y que no sigan dilatando más los tiempos y que ya nos den el juicio, que se haga este juicio, que es lo que todos nosotros, mi familia, la familia de mi esposo, todos estamos esperando. Gracias Andrea, que tengas una buena jornada. No, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. Se fueron de la provincia, Sofía, esto me parece un detalle terrible, ¿no? Se fueron de la provincia para evitar cruzarse con quienes están implicadas en este caso. Ella comentó una situación en particular, ¿no? De cuando iban a escoger el cajón de su río. Sí, terrible, terrible. Tremendo y también han tenido otras intervenciones donde se las han encontrado, más allá de estas instancias de juicio. Bueno, ahora cambiaron el tribunal, también la fiscal, la fiscal que está teniendo el caso en estos momentos es Andrea Lazo y también los jueces ya han cambiado, así que todo debería de indicar que en los próximos meses, entre abril y mayo, ya sería la instancia de juicio. Bueno.